El conflicto entre los choferes de la terminal bimodal y el interventor se habría solucionado. Con los detalles en vivo, Rodolfo Orellana, adelante. Gabriela, las medidas han sido suspendidas en la terminal bimodal. El interventor está con nosotros, el señor Mario Pérez. Buenas tardes. ¿En qué se ha quedado al final, finalmente? En nada, porque era solamente rumores y afanes de unas cuantas personas, dos o tres personas, que se equivocan en sus demandas. O sea, no es a la terminal a la que tienen que reclamar esas cosas. Entonces, todo, no, no ha pasado absolutamente nada. ¿Has pedido la vigilia? ¿Qué ha pasado? No, nunca había vigilia. Nosotros hemos hecho, nosotros los trabajadores, hemos hecho una vigilia el día domingo en la noche, porque anunciaban que iban a paralizar, a bloquear la terminal el día lunes, por ayer. No lo hicieron, pedimos los resguardos policiales, que siempre lo hago en este tipo de ocasiones, cuando alguien amenaza con interrumpir el normal tránsito de la gente que quiere viajar. ¿Habría otro interventor en la terminal bimodal o solamente su persona? No, solamente yo. ¿Todo está normal, los trabajadores vuelvan a su fuente de trabajo? Sí, sí, nunca la han abandonado, todos estamos en nuestra fuente. Lo único que el día domingo en la noche, desde las 10 de la noche que termina el turno, ellos se quedaron hasta el día siguiente. Después ayer es normal, hoy día también es normal, excepto un paro de cívico que hay en Villamonte, que esa es otra cosa, ¿no? Gabriela, este es el reporte que tenemos desde la terminal bimodal. La mañana de...